Con el corazón a mi tierra, Salamanca Salamanquina de ojitos negros, cara redonda, lunarejita Si tú me quieres, ¿por qué no vienes? Soy tu cariño, tú eres mi vida Soy tu cariño, tú eres mi vida El Coropuna y el Solimana Son los guardianes de Salamanca Con mucho orgullo, tierra bendita Eres tesoro de mi corazón Eres tesoro de mi corazón Con el mayor cariño a todos los integrantes De la hermandad San Juan Bautista ¡Suscríbete! Al recordarte mi Salamanca Grandos recuerdos guardo aquí en mi pecho De tus paseos y serenatas Por esas calles juntito al río Por esas calles juntito al río El 24 del mes de junio Todos tus hijos llegamos a ti Con devoción y mucho fervor A nuestro santo San Juan Bautista A nuestro santo San Juan Bautista Salamanquinos ingratos Hay que regresar A nuestra tierra querida Que nos vio nacer Que nos vio nacer Salamanquinos ingratos Hay que regresar A nuestra tierra querida Que nos vio nacer Recordar Recordar Es volver a vivir ¡Gracias!